Compra mi amor Y todo lo que ves Alrededor Alrededor Te va a costar Más de lo que puedas imaginar 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 Yo sé que tú Consigues lo que ves Pero dame No, no dame Pero dame No, no dame No, no dame Pero dame No, no dame Perdóname No, no dame No, no dame Alrededor, alrededor, te va a costar más de lo que puedas imaginar, 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 imaginar. Yo sé que tú consigues lo que ves, perdóname, 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 perdóname. No escucharás a mi cuerpo temblar, repitar No, no verás a mi cuerpo vibrar ni sudar No, no verás a mi cuerpo No, no verás a mi cuerpo